Reducir los accidentes de tránsito y evitar más luto en las familias salvadoreñas es el objetivo de los agentes de tránsito terrestre de la Policía Nacional Civil. Por tal motivo, realizan los controles vehiculares para verificar que los conductores no manejen bajo los efectos de bebidas embriagantes. Sí, como Viceministerio de Transporte, la Unidad Médica Técnica Antidoping coloca sus controles preventivos y hemos visto que esta noche, a partir de más o menos hace dos horas que instalamos el control, vemos que la población acata las indicaciones de prevención y pues aún siendo día jueves, al momento no llevamos ninguna persona que haya salido con datos de alcohol en su organismo. Para los conductores, este tipo de control vehicular son importantes, ya que evitan que personas irresponsables al volante cometan una imprudencia y ocasionen una desgracia mayor. Me parece bastante bien correcto, ya que ayuda a detectar a aquellas personas que andan, se podría decir, de forma ilegal. Siempre hay que estar los papeles en red. Claro que sí. ¿Y el vehículo en buen estado? Claro que sí. A pesar que no hubo personas detenidas, la policía multó a varios automovilistas. Hasta el momento no localizamos ninguno y se impusieron seis esquelas y un decomiso de licencia. Pero si usted piensa salir a disfrutar este fin de semana, la unidad antidoping del BMT les hace la siguiente recomendación. Sí, efectivamente, el fin de semana tenemos una serie de controles distribuidos en toda la ciudad. Van a haber sorpresas, se le advierte a la población, pues, tratar de conducir en estado sobrio, ¿verdad? Y repito, si va a conducir, no maneje o asigne a alguien que lo haga, porque si no, vamos a tener sorpresas el fin de semana y queremos que no haya luto en nuestros hogares. Edgardo Portillo, TCS Noticias.